Una enorme tormenta invernal amenaza parte de Estados Unidos. Un enorme sistema de tormenta invernal afectará al centro y sur de Estados Unidos en los próximos días al tiempo que se esperan tornados en el sureste. Según informa este martes el Servicio Meteorológico Nacional, NWS, es posible que haya fuertes nevadas generalizadas y tormentas con nieve y viento desde el centro norte de las planicies hasta el medio oeste. Añade la agencia, en el sector cálido de la tormenta es posible que haya intensos fenómenos meteorológicos con todos los daños posibles en el sur de las planicies y desde el Valle del Mississippi hasta Florida. Indica el NWS, por su parte el canal Water Channel, que ha dado a esta tormenta el nombre de Díaz. Informa de que desde el fin de semana la tempestad ha causado acumulaciones de nieve de hasta 150 centímetros en la Sierra Nevada. Con nevadas en el sur de California, y en el norte de Utah. Los meteorólogos han dado avisos de nevadas con vientos fuertes en partes de cinco estados desde el nordeste de Colorado al oeste de Nebraska. El este de Wyoming, el oeste de Dakota del Sur y el sudeste de Montana. El NWS ha extendido esta mañana los avisos de tormenta invernal para un área más amplia que se extiende hacia el este hasta los grandes lagos y algunas partes del nordeste de Estados Unidos. El meteorólogo Todd Klaassen, de la estación WRTV de televisión en Indianapolis, ha pronosticado para esta noche la llegada de la tormenta a esa región de Indiana con fuertes lluvias para el miércoles y jueves. Y agua-nieve para el viernes. Detroit, en Illinois, amaneció hoy con temperaturas por debajo de 0 grados Celsius y vientos moderados muy fríos que despejaron un poco las nubes desde el Laguron. En Milwaukee, Wisconsin, el meteorólogo Robaswell, de la estación Fox 6 de televisión local, ha pronosticado para hoy una jornada nublada y con temperaturas moderadas mientras se aproxima lentamente la tormenta desde Colorado. El viento fuerte desde el sudeste tendrá rachas de casi 65 kilómetros por hora y mañana. Jueves, llegarán las temperaturas más bajas, ha añadido.